¡Eh! ¡Los Midnight Riders! No los conozco, ¿eran buenos? Pues sí, eran geniales de verdad. ¡Genial! Tengo todos sus discos. Hasta los nuevos, que son más que los. Pero tenían la mejor piratería. El espectáculo se ve desde el esplendor. ¡Eh! ¡No hay arma! ¡Qué joder de la cara con esto! ¡Recarga! ¡Vamos, rápido! ¡Enseguida! ¡Recarga! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Una bomba! ¡Va, una bomba casera! ¡Bomba casera! ¡Escopes! ¡Una pinta! ¿Vol tenis prisa? Hay armas aquí. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Sí! ¡Estoy cargando! Hay una katana. Cojo píldoras. ¡Eh! ¡Hay armas! ¡Píldoras! ¡Que han tirado esta cosa, ardiente! ¡Clarada! ¡Vamos, a prisa! ¡Quiero que te sigo! ¡Recarga! ¡Cojo píldoras! ¡Vamos, a prisa! ¿Os dais prisa? ¿Vale? ¡Sí! ¡Charger! ¡Vamos, a prisa! ¡Venga, vamos! ¡Mirad eso! ¡Vamos, a prisa! ¡Por ahí! ¡Venga, vamos! ¡Venga, a ello! ¡Sí! 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 ¡Señando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vos dais prisa? ¡Claro! ¡Pues claro! ¡Recarga! ¡Ahí se ha hecho hecho! ¡Luzas, luzas, luzas! ¡Luzas, luzas! ¡Luzas! ¡Armas por aquí! ¡Granada! ¡Granada! ¡Armas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Papá! 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 Ya, te la debo. ¡Armas aquí! Te doy un remiendo. ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¡Píldoras! ¡Pillo, Píldoras! ¡Aquí! ¡Deprisa! ¡Fijaos! ¡Pilas! 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 ¡Estoy cargando! ¡Migralda aquí! ¡Fijales! ¡Colta!! ¡Fijales! 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 ¡Sinamarca! ¡Fijales! Me llevo la escopeta Pienso quedarme Me atiendas Estos joputas me han hecho papilla ¡Madre mía! ¿Cómo duele esto? Por allí ¡Mirad! ¡Puerta abierta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el payaso! Por aquí ¡Qué alivio! ¡Atenso! ¡No! ¡Vamos! Una katana Es que te viene al pelo Bueno, eso durará un rato ¡Vamos! ¡A prisa! Así como yo voy Su refugio, ahí delante Venga, vamos, mueve el culo Voy a cargar Gracias, toma Ya no aguanto más No voy a aguantar más ¡Oh, sí!